Vale, vale, eso es, enchufa, enchufa Ey, tú vienes a mí notizado por mis versos Como el que corre hacia la luz porque se queda sin tiempo Aviso que voy por delante y tú te evaporas Mi estilo es como el sol pero nadie lo valora Soy una persona distinta con mala pata Para hablar conmigo te pones una corbata Un ayuntamiento se parece a una cloaca No por el agua sino porque allí viven las ratas Vengo de mi bando con los pies en el suelo Después de todo esto solo me queda el consuelo A mí no me des alas porque yo solito vuelo Puedes un cáncer o solo un rubito de pelo Eres buen raper pero te falta ser modesto Deja de ser el guapito y céntrate en el contexto Estaba por los niños que pintaron en la pizarra Con un spray rojo en nombre de Javier Ibarra Piensa otra vez en lo que has dicho y recapacita No soy mexicano ni tampoco armafrodita Soy un caballero para tener una cita O solo un artesano que revienta la afrodita Veo como pasa la vida y me quedo solo Pero eso no es problema para jugar a los bolos No te necesito así que muérete por dentro Mis palabras son las balas que derriban el cemento Aunque mi vida es una mierda me levanto satisfecho A lo hecho que he hecho yo no soy un desecho Te tengo calado pero me mantengo al acecho No me intentes vacilar porque te pongo derecho Vengo de mi bando con los pies en el suelo Después de todo esto solo me queda el consuelo A mi no me des alas porque yo solito vuelo Puedes un gánster o solo un rubito de pelo Eres buen raper pero te falta ser modesto Deja de ser el guapito y céntrate en el contexto Estaba por los niños que pintaron en la pizarra Con un spray rojo en nombre de Javier Ibarra Bien, sí, yeah Esto es el Lex Luthor para toda la familia Claro que sí Sí Sí, sí, sí Hoy y como siempre me levanto con legañas Para ver el corazón de dos personas que se engañan Vivo con la calma y esperando mi condena Si tienes alguna duda te resuelvo ese problema Solo con esa sonrisa que sabes que me gusta Y haré desaparecer todo ese miedo que te asusta Ahora parece que tú y yo nos entendemos Mi vida cae al barranco pero me han quitado los frenos Me quieres disparar y ni siquiera me apuntas Después de esta sesión vienen los ruegos y preguntas Espera que ya acabo, déjame mi despedida Y te vayas con dos tortas y por donde tú venías Esto es una previa en un momento, te lo siento Mientras veo mi pasado que se esfuma como el viento Solo espérame tumbada que algún día llegaré Lo digo porque sentada igual te cansas, ¿ok? Bien, ok Estos son los temas cortos que me hago yo De los buenos, claro que sí A ver qué suena ahora, por supuesto Va todo el tirón, esto va seguido Como el paso doble Bien Esta es del Juni, de las buenas Este hombre de aquí es el que me hace las instrumentales Este es de los que más trabaja conmigo Claro que sí Hace unos ritmos de puta madre Gracias a todos por venir a verme y pasar por aquí La gente, mis colegas El mundo está cambiando mi impresión para peor La vida es muy agradable si la ves de otro color Sé la industria o el honor de ser rapero Que se pasa la vida con dos cascos y un altavoz E o de la legislación y el cambio de gobierno Por mí se van todos allí a arder en el infierno Mientras sigo con mi vida, mis rollos y mis movidas Ninguna pija inculta hará saltar estas lágrimas Me levanto con los ojos hinchados medio doblado Será de dormir poco, de acostarme fumado El hombre que sale de la alcantarilla Que pasa la vida currando y muere de rodillas Estás intentando enseñar a coser a un sastre Y rap en tu PC está la carpeta de desastre No me gustan los lunes, tampoco los martes Comparas el hip hop con cualquier tipo de arte Estás loco, tú y tus colegas también Si tú viajas en bici, yo voy montado en el tren Me llevo hacia la libertad, al otro lado del Edén Pero si te despistas, te pasarás el andén Apurando pagos, gastos y hay un que otro quiebro Mi mente en blanco piensa más que algún que otro cerebro Fue a mi chaval, ¿qué me vienes a contar? Solo soy un comerciante como don Pablo Escobar Yo ¡Ey! Bien Esta pausa ¿Qué te puedo contar que no te haya contado antes? Voy sobrevalorado como un collar de diamantes Eres una puta que tiene muchos amantes Ni soy un cabronazo ni mi apellido Fernández Presente en este ambiente sabes que voy con mi gente Depende del paciente, hago lo más conveniente Tú sigue en el sofá y así cambiarás el mundo Pero el mundo está ocupado, equivocado y ausente Inicio una batalla nueva con problemas Tu inicio es más bien para apagar el sistema Solo el papelillo quedamos en este juego Tu madre te decía que no jugarás con fuego Cuarenta años después y sin cambiar de opinión El chico acabó muerto con su cáncer de pulmón Esto es la bomba lapa que suena en mi habitación Que derrumba las paredes que están hechas de hormigón Aunque tú no lo sepas estoy en tu imaginación Pero no te robo nada porque no soy un ladrón Soy más bien modesto por suerte, no doy el palo Si saco un disco un día yo mismo te lo regalo Si serás bloqueado pulsa este disco porque he visto Mi flow gordo como Vélix suelto este obelisco No soy nada más que lo que llevo por dentro Un corazón a prueba de algunos experimentos No pasa nada, nada si no quieres ahogarte Si no te molo me voy con mi música a otra parte Cojo el papel y lo violo por antojo No te tomo el pelo que tienes muchos piojos Aparcas donde el mino es válido y te haces el cojo Pero es verdad, cuando te veo me pongo rojo El peso del corazón también es una carga No sé si cortarme las venas o dejarme las largas Si me creo mejor ni tampoco tengo un don Soy un don Juan, cuando pongo el micronón Yo te imparto esta doctrina, esta es mi primera lección El hip hop, la referencia por ser una religión Me desahogo Suelto al folio toda mi rabia Escribo mil palabras y tú te crees mi labia Magia, te ríes pero a mí no me hace gracia Me quedo en blanco y suelto esta acrobacia Camino en este camino, bajo de estado de ánimo Aunque luego todo siempre tiene un fin trágico El chufo se mete en tu cabeza cuando duermes La vida es una mierda y después te mueres Pierdes aceite, mejor que no te afeites En un momento duro siempre aprieto los dientes Y me marcho mañana, te dedico este adiós Y si me echas de menos, marca el 652 Bien Un día más recuerdo aquellos momentos Todos ellos se los acabó llevando el viento Nunca más no se nema ya que el Prestige Es el nombre de la historia de la chica que perdí Hoy y como siempre se me caen los pantalones Por el amor que siento ante este arte de pasiones Para oír lo que me dices mejor me quedo en la cama En coma, despertarme después de una semana No sé si matarte por despecho o por desgana Si esperas un momento consulto con mi katana Te tengo una manía, no te la puedes creer Si entiendes de rap seguro que no me vas a convencer No me tires de la lengua porque te pongo derecho Porque para igualarme te hace falta un buen trecho Muere que devocio, escupes esto por negocio Mi nombre no está en venta, no necesito socios Solo versos sucios que van en fila y en su sitio Soy una persona y no una batería de litio Me gusta rapear y apagar todos mis vatios Me gusta vaguear hasta derrumbar mi cuarto Soy un buscador de estrellas, un astrolabio Soy sabio, pero para pensar me muerdo el labio Te pones hasta el culo y te llaman Super Mario Es por tu altura o por comer setas a diario Bien, ey, estos son taquicardias Para los que le ven, taquicardias Su Después de este tiempo de meditación empiezo No puedes comparar a otro con este MC de refuerzo Aunque mi estado emocional no esté para tirar cohetes Solo soy un artesano con un boli y un soplete No te pongo una copa y te propongo un trato Una noche agradable si te quedas conmigo un rato No quiero doncellas ni una muñeca de trapo Solo una pared blanca para pintar un garabato No te quiero ver ni en pintura ni en retrato Escucha mis palabras que te cuentan un relato Si tocan a tu mujer no le acuses de maltrato Cojo una soga y el coche y marcale un recuerdo ingrato Escribo lo que pienso, me da igual el fracaso Soy un perdido, el que va detrás del caso Sufro taquicardias dos veces a la semana Nadie sabe cuando coño acabará este drama Escribo una colabo y formas parte de mi trama Escribo en línea recta sin salir del pentagrama A ti lo que te pasa es que te confunden las damas A mí también me pasa pero no salto a la fama Ya estoy de vuelta y no vengo de tomar café Vivo pa' juntar dos cosas y prenderme un TNT Lo pillas que vengo a buscarte las cosquillas Que vengo de buenas y luego te corto las patillas Olvida esas historias que escuchaste de mi vida Y estudia medicina a ver si curas el sida Porque si no me moriré y no hay nadie que me salve Pero antes te parto los dientes, lo juro por mi madre No me gusta marea ni maldita nerea No es que me produzcan diarrea pero estampa otra peña Me cuelo en tu fiesta como tu rapero de apoyo Pero en realidad me cuelo para montar un buen pollo Allí en la victoria siempre cuidan sus modales Al acecho como perros pero sin ser animales Me vienes a chantar con tu altura de pitufo Apuesto a que tus rimas no pulen a las del chufo Disparo la cabeza con el balín de escopeta Es Kishi Joe, el de las fotos de mi carpeta Dedícate mejor a tocar esta corneta Y lo que pase en mi barrio te lo cuento en otra letra Tú quieres ser MC empezando por tus pintas Empiezas a escribir tu boli y se queda sin cinta El rap no te quiere amigo, eso es una señal Soy Kax, no el de la ranja y uni en la línea frontal Yo, hey, yeah, yeah